¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Pero crear empleo fundamentalmente es animar la inversión y para eso generar confianza y luego reestructurar el sistema financiero para que haya crédito. Y luego hay, sin duda alguna, muchas medidas, que es las bajadas de impuestos que hemos dicho a emprendedores, las bajadas de cotizaciones sociales para la mayor contratación de jóvenes. Y hay un tema que es capital, María. Que es, sobre todo los jóvenes, es que hay que decirlo así porque es la verdad. Cuanto más sepas, cuanto mejor te formes, cuanto más te preocupes, cuanto más estudies, cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades. Cuanto más vida tengas, mucho mejor y muchas más posibilidades.